El número 7. Comunicación en la 2016-70. Por Facebook. Sigue escuchando, me destina la turista al estilo doctor Antonio Chávez. Con el doctor Antonio Chávez. Ok, regresamos al último segmento. Este sábado 25 de febrero, año 2017. 11 de la mañana con 49 minutos. Quedan 11 minutos de programa en este sábado. Estamos transmitiendo a través de Facebook en vivo como todos los días. Son cuatro videos con cuatro diferentes temas todos los días. Síganme, síganme. Los invito a que me lancen la invitación y pues yo los acepto, ¿no? Siempre y cuando sean personas serias. Búsquenos en Facebook como con mi nombre, José Antonio Chávez, acento en la A, V y Z. Les damos consejos. Contesto preguntas de otros estados de la República Mexicana. Si necesitan algún producto y no lo encuentran allá, se los enviamos por paquetería y les enviamos tratamientos para diabetes, para artritis, para cualquier enfermedad. Vengan a Puebla también los que nos escuchan en lugares y con vecinos de Camachalco, Huejotzingo, Cholula, etcétera. Vengan a vernos. Ya muy pronto, ya muy pronto vamos a estar en Santana Chiautempa porque la gente me lo pide, la gente quiere tenerme ahí. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que de eso estábamos comentando? Ah, creo que sí. Que nos diga más o menos por dónde, no, no estoy muy seguro. Pero créanme que a mí me gustaría también poner varias tiendas en la ciudad. Es uno de los proyectos que tenemos, ya vamos a comenzar. De hecho, ya estamos buscando un local para poner una tienda naturista y que tengan acceso porque ya la ciudad es muy grande, eso sí, grandísima. Entonces, por ejemplo, allá en el sur de la ciudad, ya para acá se hace más de dos horas. Más de dos horas. Entonces, estamos ya pensando en crear más tiendas naturistas. Marca Doctor Antonio Chávez. Solo necesitamos un poquito de tiempo, ¿no? Gracias, señor. Le agradezco su sugerencia. Estamos a sus órdenes. Mi celular se lo proporciono. 044-22-28-42-30-83. Y bueno, búscanos. Yo estoy seguro que te podemos ayudar a resolver tu enfermedad si tú nos ayudas. Tratemos el caso de los enfermos con hipertensión arterial, que el enfermo hipertenso es una persona joven, da muy temprana edad, 30, 40 años, empiezan con la hipertensión arterial. Lo normal es que tengan de 110 sobre 70. Eso es lo normal, 110-70. Ahora bien, cuando ustedes comienzan a tener 130-90 y se toman la presión en diferentes días, eso le llamamos que son prehipertensos. Y es el momento en que se puede curar a la persona. Ahora bien, cuando ya tienen 150-90, 160-100 y ya están tomando fármacos como el losartán, el amlodipino, nifedipino, metoprolol, la hidroclorotiazida como un diurético, en esos momentos nosotros tenemos que meter un enfoque más estricto porque hay grandes males, grandes remedios. Pero el mayor problema en el enfermo hipertenso no es la toma de medicamentos. No es la toma de medicamentos porque son puntuales, se lo toman. Pues si se sienten enfermos, vamos, aunque hay algunos que son exosibles, vale, un verdadero sorbete y un comino, vamos, pero no. El verdadero problema y en el planteamiento para el control adecuado de un hipertenso es no comer sal. Así se los digo, no comer nada de sal. No ponerle sal a la sopa, a los guisados, nada. Porque la sal contiene sodio. El sodio es un mineral que cuando entra a nuestro cuerpo como que retiene agua, produce que tú retengas agua. Al retener agua en tu cuerpo aumenta el volumen plasmático. Es decir, si tenemos tres litros de sangre todos, al tomar sal aumenta tres litros y medio o cuatro litros, pero entonces ese exceso de agua se traduce en un aumento en la tensión arterial. Y lo primero es para que yo te ayude a controlarte. Quieres ser mi paciente, yo te voy a ayudar. Voy a controlarte esas crisis hipertensivas. Sé que tomas varios fármacos, pero tú te sientes mal. El punto número uno es no sal. Segundo punto no comer nada de azúcar, nada de refrescos, porque los refrescos también tienen sodio. Es el problema. Y evitar las carnes al máximo. Al máximo evitar las carnes. Ahora bien, el control estricto de las emociones es un factor fundamental en el implemento de normas para hacer que un enfermo hipertenso tenga un control adecuado y estricto. Cada enojo que tú haces, cada coraje se traduce en una elevación rápida y sostenida de una hipertensión arterial. Llegan a tener 200, 220, 230, pero mientras tú tengas ese coraje, ese enojo, enojo, debido a la producción de catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, cortisol y otros elementos que se producen cuando uno está encarijado o enojado. Y si ese enojo es sostenido, tus niveles de presión arterial no van a bajar. Es por ello que los fármacos no te hacen daño. Y mientras más coraje tengas, no desquites tu coraje o tomes una conciencia de lo que estás haciendo. Tú vas a tener crisis hipertensivas, te va a doler la cabeza, se te puede hinchar y en la noche te va a dar una embolia. Eso es innegable, es indudable. Ahora, yo quiero tratar a los hipertensos que me estén escuchando. Quiero ayudarlos, quiero quitarles los enojones, porque son enojones civiliosos y hacen lo que su reverenda gana les dice. Para eso te tengo mis esencias florales de Bach para los señores enojones. Se ponen cuatro gotas debajo de su lengua cada dos horas. Ahora bien, quiero destacar algo muy importante. Todos los hipertensos y diabéticos y gordos y señores enojones tienen fallos, una falla cardíaca. ¿Cómo se manifiesta la falla cardíaca? Fácil, por falta de aire. Estás caminando, te falta el aire. Al hablar, te falta el aire. A nivel de las carotidas, más o menos en esta parte de mi cuello, observen, aquí, vas a ver cómo la arteria carotida salta, salta. Hay un brinco cada vez que sube la sangre hacia arriba. Pero la falta de aire es el principal síntoma. Si nosotros les hacemos un estudio que es una tele de tórax bilateral, vamos a ver cómo el corazón está crecido. Hay un crecimiento del ventrículo izquierdo en respuesta a una hipertensión arterial mal controlada. O a la gordez, o a la obesidad, o al tomar alcohol, o a ser obeso, o al fumar mucho, o a ser neofón. Pero se les está olvidando, y a nosotros, a mí se me ha olvidado mucho destacar la importancia de que el corazón no nada más crece. Hay enfermedades de la conducción. El corazón es un músculo que se mueve gracias a un, ¿cómo le llamaremos? A un aparato biológico que produce una descarga eléctrica a nivel de las aurículas, donde se ven las aurículas. Es el nodo seno auricular. Es un aparato electrónico con el cual nacemos, como que nos programaron, nos pusieron un aparatito ahí, que produce una descarga eléctrica a la cual baja lo que es todo el corazón, primero las aurículas, y luego a nivel de los ventrículos da una rama derecha y una rama izquierda. Se llama rama derecha de las lejís. Pero en los gorditos, en los hipertensos, en los que les falta el aire, existe ya una falla en la conducción, que se traduce como un bloqueo de la rama izquierda o de la rama derecha de las lejís. Pero esto es peligrosísimo. Es una bombita de tiempo y van a sentir, lo único que van a sentir son palpitaciones, palpitaciones fuertes a cualquier hora del día. Un dolor opresivo en el pecho que va de ligero a moderado, pero es un dolor opresivo como si te lo apretaran o piquetes en el corazón. Esos son los únicos síntomas. A veces, cuando el bloqueo es grave, sensación de desvanecimiento, como que se marean y se van a desmayar. Pueden incluso hasta perder el conocimiento. Pero en esos momentos, el bloqueo en cual la rama derecha o la rama izquierda de las lejís, es tan terrible que el corazón deja de moverse por unos segundos y al dejar de moverse, les da el síncope. Es horrendo esto, ¿eh? Y hay millones de personas que están así. Nunca les hemos hablado de esto. Yo creo que el lunes vamos a hablar de esto, de los bloqueos, porque es muy grave, es muy grave. Se pueden morir en un 2x3 y no lo saben. Miren, yo les pido que, por favor, los hipertensos gorditos, y aunque estén flacos, y los señores enojones se hagan un electrocardiograma con interpretación para que me lleven su estudio. Sale muy económico. Se hay laboratorios donde te cobran hasta 200 pesos por electrocardiograma con una interpretación y hemos visto cientos de casos de bloqueos en el corazón y la persona aparentemente sana. El único síntoma es que le falta el aire y la opresión en el pecho que te da en la manoche o a cualquier hora del día. Hágalo, por favor. No quiero que se me mueran. Tienen hijos. Y aunque no lo tuvieran, por lo menos tienen, se tienen a sí mismo, carajo. Háganse caso. Vamos a ayudarte. Quiero ayudar a esos enfermos. No lo sabe. Ándale. Se mueren. Entonces, cuando se empieza a dar cuenta, manzú un electro, un electrocardiograma y te das cuenta que hay necrosis ya en algún lado del corazón. Entonces, te invitamos a que vayas con nosotros a consulta. Recuerda que estamos aquí en Puebla, Bulever Norte, Junta Plaza, Los Gallos. El teléfono es el 248-8893. Mañana a partir de las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, horario incurrido. Hoy en Puebla, hoy aquí en Cholula, a partir de las 3 de la tarde. El teléfono, 247-370. Y aquí en Puebla, el teléfono, 248-8893. Vamos. Consulta látis y un 20% de descuento en la compra de tratamiento ahorita que nos vamos a consultorio. Mañana domingo de 10 a 2 de la tarde. Gracias por tu atención. Les dejo mi celular. 044-2228-4230-83. Gracias y hasta el lunes aquí en el 920 de Amplitud Modulada.